Nos llevó todo el techo, estamos fuera en la calle. Mira cómo está este tiempo que nos está azotando. ¿Cómo está el frío? Uy, el frío está tenaz. ¿Y la casa dónde está guardando las cosas? No, todo eso está en el agua. El techo se voló y todo eso está en el agua. Estamos anificados, anificados. Llevado, llevado aquí. Llevado, llevado aquí. Llevado, llevado aquí.